Y este domingo deja más éxitos para el deporte español. Es el golfista más en forma de nuestro país, lo ha demostrado en todo el mundo, hoy lo han comprobado en China. El malagueño Miguel Ángel Jiménez ha conquistado su quinto título de este año en el Abierto de Hong Kong. Allí ha exhibido su placer por la victoria y también su otro placer habitual. Miguel Ángel Jiménez habrá encendido hoy uno de sus puros para celebrar otro triunfo. Esta vez ha sido en Hong Kong, donde ha superado en el último recorrido al irlandés Harrington y al surafricano Kingston por un golpe de diferencia. El golfista andaluz con cuatro bajo par en la última jornada se impuso con un total de 266 impactos. Ha sido un año increíble para el deportista malagueño. El de hoy es su quinto triunfo del 2004. Ganó en febrero en Bangkok, sumó 17 bajo par y derrotó a Thomas Bior. En abril levantó el trofeo de Portugal. En plena racha consiguió en mayo el Abierto de Asia, donde enjugó una desventaja de seis golpes y en agosto fue el mejor en Alemania. Thomas Levet le complicó las cosas pero acabó ganando. A sus 40 años Jiménez vive un momento dulce. Además, fue fundamental su concurso en la victoria del equipo europeo en la Ryder Cup. Hace unas semanas estuvo a punto de llevarse en Sevilla la Copa del Mundo de Golf junto a su amigo Sergio García. Pero el equipo inglés se lo impidió. Sencillo, afable, sin dobleces, este malagueño de churriana ha tenido que trabajar duro para encaramarse a lo más alto del golf mundial. Ahora disfruta a bocanada limpia.